Con el fin de ampliar las investigaciones por actos de corrupción en la Alcaldía San Pedrana, este día comparecieron ante el Ministerio Público tres empleados municipales cercanos a la actividad administrativa de la Jefe de Control de Ingresos, Ada Muñoz. El Jefe de la Unidad de Cómputo, la asistente de la señora Ada Muñoz, su secretaria, entre otros empleados del Departamento de Control de Ingresos. ¿Qué papel jugaban ellos o qué papel jugaba en este caso la señora Ada Muñoz? Y aquí es otro empleado que está siendo investigado por supuestos actos de corrupción. En relación a este caso, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos se emplazó hoy al Ministerio Público para que amplíe el requerimiento fiscal no sólo contra Ada Muñoz, sino también con exalcaldes que permitieron la malversación de más de 50 millones de lempiras en las recientes administraciones. Solo pedimos que se amplíe ese requerimiento fiscal y se han citado los exalcaldes municipales de San Pedro Sula y si hay que meterlos presos, ya esa ya es situación legal, jurídica y donde deba aplicarse la ley porque la corrupción hay que atacarla desde arriba hasta abajo. Este día Ada Muñoz cumplió una semana de estar prófuga de la justicia luego de ordenarse su captura tras la intervención del Ministerio Público en la Alcalía San Pedrana. La funcionaria deberá regresar a sus labores la próxima semana o presentar un argumento legal mientras aclara las acusaciones en su contra. Vinieron a dejar una notificación firmada por el médico, ahí solamente dice por una semana. Se supone que esa semana tendría que vencerse este viernes, ella tendría que presentarse el lunes, pero tiene que refrendarla con el Seguro Social. Por su parte, las autoridades interventoras mantienen la orden de captura contra Ada Muñoz o en caso de que su defensa la presente voluntariamente, la Fiscalía contra la Corrupción pedirá su traslado inmediato al Centro Penal San Pedrano. Pedro González, Telenoticias. Gracias. 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 Gracias.